En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Diputadas y Diputados, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional, entre 17.3 y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 11.1 y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 2.4 y 3.1% de la votación, lo que representa entre 0 y 8 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 8.1 y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 5.3 y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 11.1 y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena, entre 41.2 y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones. Candidaturas independientes, entre 0.0 y 0.9% entre 0 y 2 diputaciones. Quiero enfatizar que estos resultados son preliminares, al igual que los que se están difundiendo a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Y están sujetos a la confirmación de los cómputos distritales que comenzarán el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 8 horas. Sin embargo, representan una proyección robusta de la voluntad expresada en las urnas por el electorado.